Hola, bienvenidos una vez más al canal de Conciencia Universal. Hoy vamos a hablar un poco sobre descubrir qué somos, qué somos y qué no somos. Para saber quién eres, primero debes saber lo que no eres. Y la verdad es que somos una composición de muchas cosas que no somos o que no son parte de nosotros. Porque la verdad es que aunque profeses una religión, no eres de esa religión. Podías haber nacido y tener cualquier otra religión. La religión que tienes forma parte de una idea mental que defiendes porque te parece que está más cercana a la verdad. Y eso está muy bien. Pero tenemos que tener claro que no es algo absoluto, es una idea realmente en la mente de cada persona que decide profesar alguna religión, sea esta cual sea. Tampoco eres tu nombre, porque lo escogieron también. Te llamas de determinada manera porque alguien más pensó en que debías llamarte así en honor a tal persona o cual persona y te pusieron ese nombre. Pero no eres tampoco parte de eso porque te pudiste haber llamado de muchas otras maneras. No eres tus gustos políticos, no eres esa ideología que tienes porque como su propio nombre lo dice no es más que una ideología. Que defiendes también porque te parece que es lo más cercano a cómo se debe llevar o manejar el sistema. Y está muy bien, pero también es una idea enraizada. Es una información, no es algo intrínseco en el ser humano. No viene en nosotros, por tanto no somos parte de eso. No eres tus gustos musicales, tienes una afinidad musical porque escuchas una cosa y te gusta y te gusta una letra y por eso creas una afinidad con cierto tipo de música. Pero tal vez en otros países, en otros continentes, suenen canciones que no tenemos ni idea o gustos musicales que tal vez no sean los nuestros y que ni siquiera compartiríamos porque los desconocemos y no somos afines con eso. Entonces somos afines a lo que el entorno nos ha hecho ver como normal y eso es afín a nosotros. Por tanto, creamos ese vínculo con ese tipo de música, por ejemplo, pero tampoco somos eso. No eres tu equipo de fútbol, no eres cualquier gusto que puedas tener a partir de algún fanatismo. Ni siquiera eres tu país porque tu país no es más que una línea imaginaria que alguien dice, bueno, esto de aquí para allá es de Pedro y esto de aquí para allá es de María. Pero la verdad es que no es más que una línea imaginaria también. Que el sistema se rige en torno a estos países, fronteras y territorios está bien, pero es una idea que aceptamos como real. Pero si viésemos la tierra desde arriba, viéramos que no existen países, existen montones de tierra y vegetación. Entonces, todo lo que creemos que es parte de nosotros, no es parte de nosotros. Somos una composición de todo eso y estamos armados como un rompecabezas, pero la verdad es que no somos eso. Pero si no somos ninguna de estas cosas, ¿qué somos? La verdad es que somos más parte del universo que de las cosas que hablamos anteriormente. Les voy a poner un ejemplo bastante sencillo. Podríamos vivir sin un brazo, sin un ojo, sin pelo, puedes vivir sin una pierna, puedes vivir sin muchas cosas, pero no puedes vivir sin el sol, por ejemplo. Entonces, tenemos una conexión con cosas que están más allá de nuestro cuerpo. Y eso que está más allá de nuestro cuerpo también tiene relación con nosotros y no solo con nosotros, porque no es una idea. Tiene una relación con nosotros y con todas las personas del planeta. No es como algo que sea una idea y que algunos las elijan y otras no. No, el sol es bueno para todos, el agua es bueno para todos, por ejemplo. El oxígeno es bueno para todos. Y podríamos vivir sin una mano, pero no podríamos vivir sin agua o sin oxígeno. Entonces, tenemos que darnos cuenta que la percepción de lo que llamamos yo es mucho más amplia y no es yo y aquel está separado, no. No, es un uno, es un absoluto, somos parte del universo y el universo es solo uno. En este plano, ahí estaríamos hablando de multiversos, pero eso es otro tema. Entonces, somos parte de este universo y este universo es parte de una energía, energía que también reside en nosotros. En cada una de las personas que habita el planeta, cada una de las personas que habita el planeta tiene energía suficiente dentro de sí como para encender una bombilla de luz. Y esto no pasa porque algunos crean y otros no. No, efectivamente cada persona tiene energía dentro de sí. Entonces, efectivamente somos energía que no puede ser comprendida porque no podemos meterla debajo de un microscopio, pero se siente. Puedes formar parte de ella, puedes encontrarte con ella entrando y conociendo tu interior, conociéndote profundamente. Ahí puedes descubrir eso que eres y ahí puedes observar las diferencias de lo que no eres. Y observar como lo que no eres ha estado actuando dentro de tu cuerpo para hacerte creer que eso eres, pero no eres eso. Y lo que eres va más allá de lo que piensas. Incluso la materia, lo que somos viene de las estrellas. Estamos formados literalmente de polvo de estrellas. Por tanto, tenemos que conectarnos más con esta parte interna, con ese universo interior. Ver las estrellas, observarlas y disfrutar y también observar ese espacio interno, ese universo interno que habita en cada una de las personas. Esa parte de nosotros que nos permitiría conectar con nuestro íntimo ser y conectar con toda la vida, con todas las cosas de una manera más amplia. Por el creer que lo que no soy es la verdad, me pierdo de lo que soy. Cuando descubra que lo que no soy es un velo que pusieron frente a mí, detrás del velo descubro quién soy. Pero tengo que atravesar eso. Y eso solo lo descubro interiorizando y conociendo mi ser. Conociendo y descubriendo lo que no soy. Para descubrir lo que realmente soy. Bueno, hasta acá ha llegado el video de hoy. Espero que les guste. Espero que lo disfruten. Que le den like al video y se suscriban al canal. Y nada, bendiciones para todos. Y nos vemos el próximo día. Gracias. Gracias.